¡Suscríbete al canal! Como pueden ver he hecho algunas cositas fuera de cámara, he estado aquí un poquito de tiempo a ver que hago Y bien, 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 ya estamos ganando más dinero Así que lo que voy a hacer en estos momentos va a ser Voy a hacer unos cambios aquí en lo que viene siendo la estructura Vamos a venir aquí y vamos a poner un muro aquí ¿Por qué vamos a poner un muro aquí? Porque vamos a demoler esto de aquí Vamos a demoler esto de aquí, vamos a demoler esto de aquí Vamos a buscar, vamos a desmantelar Vamos a desmantelar todo eso ¿Por qué lo vamos a hacer? Sencillo, vamos a desmantelar esto también, objeto Desmantelar objeto Y desmantelamos este objeto también Una vez terminen esto Que se supone que no tarden demasiado Vamos a materiales y vamos a poner No, objeto, objeto ¿Cómo se llama? Serving bench Mírala aquí Vamos a ponerla algo Se supone que es así ¿Cómo va esto? Los calderos así, ¿no? Yo supongo que va así No estoy seguro Hombre, quizás esto haya sido un pequeño problema Tenía que haberlo puesto un poquito más para adelante Hay una gran posibilidad que lo haya puesto mal, ¿cierto? Ahora lo que podemos hacer es venir aquí Bueno, vamos a dejar que la pongan Y así vemos ¿Qué tal? No la han traído todavía Aunque está cerrado todo Pero vamos a ver si la traen pronto ¿Por qué la necesitamos? Vamos a ampliar la cocina Es algo importante que tenemos que hacer Vamos a ver si la ponen de una vez ¿Qué es esto? Tenemos cositas aquí Y aquí voy a poner una puerta Así que vamos a venir aquí Y vamos a demoler pared Demolemos Y vamos a poner Una puerta común y corriente aquí Para que la gente pueda entrar y salir Normalmente Para así ampliar la cocina Que es el primer paso que quería Porque quiero, pues Quizás no sea lo más importante Pero bueno Me interesaba desde hace tiempo hacerlo Así que ponemos una puertacita aquí Para que los cocineros puedan salir Ahora tenemos el problema De que Vamos a poner aquí ¿Dónde está el cantín? Vamos a poner esta área aquí Como parte del cantín Y así la gente puede venir Ellos le cocinan Y todo así Se ve un poco mal así Pero por lo menos Está un poquito más cómodo Esta pared que hay aquí La voy a eliminar ¿Y cómo la vamos a eliminar? Vamos a venir aquí Vamos a eliminar Esto aquí Y vamos a eliminar Esto aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a tirar Un piso De Concreto Vamos a ponerlo Por aquí así Mira Se están bañando Esto siempre Este es el problema Principal Tenemos que hacer un edificio aparte Que tenga todo el piso Lleno de eso Pero por lo menos Ahí se están bañando Es un poco mal Pero bueno Algo es algo Vamos a ver Una vez eliminen esto Mira Ahí ahora también Ellos pueden entrar Y pasan Aunque Eso es un pequeño problema No creo que No se supone Que ellos pasen Pero bueno Espero que los presos No se me escapen por ahí Podré poner aquí Estas dos Para aceptar Dos personas Así que vamos a necesitar Por suerte No necesitamos Uff No podemos Necesitamos Materiales Una pared Vamos a poner una pared En esta área La idea Me falta Uno Dos Tres Cuatro Son doscientos Necesito cuatrocientos Para terminar Esta celda Es bastante Pero bueno Vamos a ver Que más Que más necesidades Tiene esta gente Uff Este tiene problemas Con las drogas Este extraña A su familia Así que quiere visitas Este extraña Esto quizás sea un problema Lo de las familias Y tal Pero bueno El problema es Que la sala de visitas Vamos a ver Visitas 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 Ah Es Después que sea adentro Hombre Pues creo que podemos Vamos a ver Cuanto vale una mesa Mesa de visitas Una mesa de visitas Vale Trescientos dólares Vamos a Creo que puedo poner Un área de visitas Aquí Aunque no sea muy Muy especial Ni nada Creo que podría hacerlo No creo que sea Demasiado problema ¿No? Me parece que creo que puedo hacerlo Y lo haré Eventualmente Eh Otra cosita que quería hacer No sé por qué no me deja Esto ahora Pero está funcionando Lo más bien Vamos a darle un poquito De rapidez a esto Porque necesito Porque necesito más dinero O Quizás tengamos que arriesgarnos Con algo Vamos a cerrar esto ya Vamos a eliminar esto Que ya Ya esto no nos sirve Eh Aún no estamos haciendo nada Pero vamos a Mira Estas son algunas cosas Que nos dan Si completamos Eh Estos programas Vamos a iniciar Con este programa Yo creo Eh Nos da 30 mil Pero tenemos que Eh Construir aquello Si lo completamos Esto también Es importante Esto quizás Debía hacerlo Eh Cogíamos este objetivo Y podíamos Mira Acaban de dar 20 mil Eh Tengo que construir Todo esto Pero al menos Tenemos dinero suficiente Para hacer la construcción De muchas cositas Así que lo que vamos a hacer Va a ser terminar La construcción De estos dos cuartos Vamos a ponerlo por aquí Eh Materiales Pared Aquí Cerramos aquí Y vamos a poner Eh La puerta Puerta aquí Puerta aquí Vamos a poner Eh La idea es terminar Las celdas Y así poder Eh Vamos Comienza Que comience Eh Tenemos muchas cositas Que hacer Nos falta hacer El patio Y nos falta hacer La Por lo menos ya me contó Lo otro Así que estamos bien Nos falta hacer La celda Para Para amontonarlos Cuando los traiga Que la Que la Pienso hacer Vamos a ver Donde la Podría hacer Podría hacerla Por aquí Aquí mismo Podría eliminar Bueno No, no, no Necesitamos Ah Necesitamos un patio Ok Pues vamos a hacer El patio De una vez Uy Uy Ah Se me está grabando Uf Que susto Vamos a hacer Vamos a ver Que requisitos Tiene el patio El patio 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 ¿Dónde está el patio? El patio ¿Dónde está el patio? No lo veo Estoy muy ciego Char Míralo aquí El requisito mínimo Es que esté detrás De una puerta Y que sea Size 5x5 Así que lo que vamos a hacer Vamos a buscar Una fence No está en fence Tiene que ser en materiales Míralo aquí Fence Es un poco triste Y todo eso Pero Vamos a Oh Bueno vamos a planear Yo creo que vamos a Vamos a hacer Estas celdas primero Vamos a acabar con esto De una vez Cuarto por aquí Vamos a poner la celda Esto ya debe contar Como celda Tengo ese problema Que por alguna razón No me permite Poner eso aquí Lo mismo me sale aquí Así que lo que voy a hacer Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí A ver si ese es el problema Que estoy teniendo Con las celdas Que puede ser Que es probablemente Lo que me esté pasando Vamos a hacer En planificación Vamos a poner esto En pausa Vamos a hacer la planificación De lo que sería El patio Así que Sería algo así Vamos a poner Fences por aquí O verja Es 5 por 5 Así que probablemente Lo que haga sea Una fence Aquí de 10 por 10 Y se la haga así Y se la haga así 10 por 10 Porque así Que tengan bastante espacio Así Cosa de Vamos a eliminar por aquí Bien Entonces estoy pensando Poner esto así Hacer esto No 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 Hacer esto así Eliminar esto Eliminar esto Eliminar esto Eliminar esto Y hacerlo No 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 Uy que feo está esto No No Elimina esto Completo hasta acá Y elimina esto Completo hasta acá Y vamos a Poner esto por aquí Directo Y esto por aquí Así Directo Aquí bueno Vamos a poner El jar completo Creo que Es una buena idea Aquí hacerle El El sitio Y quizás haga También El área de baños Bueno no El área de baños Tengo que hacerlo Adentro Así que probablemente Lo que haga es que Voy a construir un edificio Aquí así Empato aquí Puedo que haga algo así Vamos a eliminar esto Por aquí Así Y Quizás elimine esto Por aquí Así O ponga una puerta Y ponga las duchas Aquí Que puede ser Bastante ¿Cuáles son los requisitos Para las duchas? Las duchas Tienen que estar En interior Duchas No No tienen que estar Al interior Así que puedo ponerlas afuera Y que se bañen afuera Y así me elimino El problema del agua Que corra por ahí Y que me molesta Así que yo creo Que vamos a comenzar Con eso Desde ya Vamos a venir aquí Vamos a poner Perímetro igual Y vamos a ponerlo Así Tres mil Es bastante Lo que no me había fijado Era lo grande Que era Espero Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah bueno Está bien Ahí tenemos Bastante espacio Eso era lo que no me había fijado Es bastante Grande Así que probablemente Lo que haga ahora será Ah es que esto no era Esto no era Era esta Bueno Ya para que Entonces vamos a venir aquí Y vamos a poner Jard ¿Dónde está el jard? Aquí Sider foundation Ah Click to cancel Vamos a cancelarlo Y si tenemos que cancelar Esto completo Creo yo Pero perdimos todo el dinero Bueno Fue una mala decisión Así que Vamos a cancelarlo Completito Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Poner Las fences normales Que eran estas Las que quería Mira, mira, mira Si no valía nada No nos iba a costar nada Y estos precios No son de alta seguridad Así que tampoco Necesito demasiado Mira aquí Si con ese dinero Podría hacerlo Entonces vamos a Venir aquí A demoler Esta pared aquí Vamos a demoler Esta pared aquí Y estas dos Vamos a poner aquí Eh El área de juegos Bueno de juegos El área para que Se diviertan Y tal Vamos a poner esto Por aquí Me parece una buena idea Vamos también A construir Que podría hacer Para las duchas Vamos a construir Una pared Yo creo Vamos a hacer la pared Aquí Vamos a hacer la pared Aquí Cruzando esto Y así Y así podemos Ir trabajando Lo que sería El patio Nos queda más que El holding cell Y el patio Para que recibamos Diez mil dólares más Así que Creo que puede estar Bastante Bastante divertido Esto puede ser Un pequeño problema Vamos a ver Si ahora puedo Poner la celda Aquí Mira, mira, mira Tenemos celda Vamos a ver Vamos a ver Anda, anda, anda ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Y ahora Por qué no podemos Tener celda aquí? ¿No hay Cantina accesible? ¿Perdona? ¿Por qué no es accesible? Vamos a poner aquí Objetos Una puerta doble Así ¿Y por qué no hay ¿Por qué esto no está disponible? Dígame, dime Creo que acabo de hacer Algo muy malo aquí Ha de ser ¿Y por qué no puedo Poner la cantina aquí? ¿No es accesible? ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay prisioneros? ¿Por qué no puedo Llegar hasta allá? ¿Alguien me puede Explicar? ¿Alguien me puede Explicar? Ay, madre mía Lo que acabo de hacer Lo daño cada vez más Bueno, pero Que casi lo hacemos Vamos a ver No sé No sé cuál es el problema Ah, sí, sí Mira, mira Ah, era la puerta Era la puerta Que no los dejaba pasar la gente Sí, sí, sí Ya tenemos Y también tienen aquí Su área de De diversión Así que vamos a ponerle En objetos Que podemos poner Una mesa Para que hagan ejercicios Aquí y tal Vamos a ponerle Dos O tres Vamos a ponerle tres Y no le vamos a poner Más nada Así que vamos a dejar El episodio de aquí Eso menos Sí, el episodio de hoy Aquí Tenemos esta área Que la vamos a convertir En la zona de duchas Para el próximo capítulo Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya sé que si les gustó Pueden darle a like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós